Hola mi gente hoy vamos a preparar un delicioso chop sui de cerdo porque muchos de ustedes me pidieron esta receta así que acompáñenme a cocinar esta delicia el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es nuestra propia salsa teriyaki, muchas veces no la conseguimos en el supermercado pero si conseguimos o es más fácil conseguir la salsa de soya entonces vamos a hacerla con base a una salsa de soya de 200 mililitros que es algo mucho más común de conseguir. También vamos a usar dos cucharadas de azúcar morena para darle el toque dulce, si tienen panela rallada también es muy rico, una cucharada de fécula de maíz más conocida como maicena, una cucharadita de jengibre en polvo, si lo tienes fresco lo puedes usar rallado en la misma medida, una cucharadita y el zumo de una naranja. Con estos simples ingredientes bien mezclados podemos hacer nuestra propia salsa teriyaki y va a quedar muy rico este chop sui. Ahora si pasemos a preparar nuestra proteína para el adobo vamos a necesitar una cucharada de salsa de tomate, una cucharada de mostaza, una cucharadita de paprika y media cucharadita de jengibre molido o jengibre en polvo, recuerda que también lo puedes usar fresco. Para darle un dulzor a este cerdito que también es algo muy rico y muy típico de la cocina oriental vamos a agregarle también una cucharada de azúcar morena. Si quieres usar miel también lo puedes usar en vez del azúcar morena y un chorrito de vinagre de frutas que eso le va a dar un toque acidito a la proteína que también es algo típico de la cocina oriental. Entonces vamos ahora a incorporarle este adobo. Yo de proteína utilicé solomillo de cerdo porque me gusta que es bastante magro, tiene poca grasa pero también puedes usar pierna pernil o también puedes usar lomo ancho de cerdo. Cualquiera de las opciones que uses van muy bien para esta preparación. Te recomiendo que prepares el cerdo desde el día anterior para que este rico adobo penetre muy bien las fibras, la proteína durante un día completo y al día siguiente si ya vas a preparar tu chocsuit y esta proteína va a quedar con mucho más sabor que si lo hicieras el mismo día o 30 minutos antes. Si lo haces el mismo día porque de pronto no te dio tiempo por lo menos te recomiendo que la tengas unas 2-3 horas en la nevera con este adobo. Lo que vamos a hacer después de ya refrigerarla un tiempo con el adobo es sellarlas en un sartén la pieza completa. Me gusta sellarlas así porque si las picamos y las asamos picadas nos va a perder gusto y nos va a perder jugosidad. Mientras que si las asamos así completo y después las picamos ya para usarlas al chocsuit nos va a quedar mucho mejor. Vamos ahora con el salteado de vegetales. Primero vamos a ir con el brócoli que es el más duro de todos. Todos los vegetales los vamos a saltear del más duro al más blando. Entre cada uno de ellos vamos a llevar un tiempo de 2 a 3 minuticos agregándole un poco de sal. Recuerden que la salsa teriyaki por tener salsa de soya ya tiene sal. Entonces no vayan a agregar tanta sal. Agregan de a poco para ayudarla al sofrito para que los vegetales suelten y vayan tomando gusto pero no se vayan a saturar de sal. Después del brócoli y el apio viene la zanahoria. Ahora continuamos con los pimentones. Pimentón rojo y pimentón verde cortado en julianas. Recuerden que todas las cantidades y también los cortes que le hice a cada vegetal se los dejo en la descripción del vídeo. Así que no se preocupen. Lo que importa ahora durante el vídeo es que vayan viendo bien y entendiendo la técnica de nuestro chocsuit. Y el último de los vegetales es la cebolla blanca que es la más tierna y la más jugosa de todas. Y ahora sí vamos a dejar en total unos 5 o 10 minuticos todos nuestros vegetales para que suden bien y poder incorporarle por último la proteína. Ahora sí es el momento de incorporar nuestra proteína. Recuerden que el cerdo lo que hice fue asarlo la pieza completa, la dejé reposar y luego la piqué en estas fajitas. Lo voy a mezclar con los vegetales y lo voy a dejar cocinar unos 5 minuticos antes de incorporarle nuestra teriyaki. Ya todos estos sabores se han mezclado muy bien y ahora sí vamos a incorporar nuestra teriyaki casera. La maicena le va a dar esa untuosidad que caracteriza al chocsuit. Si no le incorporamos maicena la salsa va a quedar demasiado líquida y los vegetales ni la proteína va a estar bañada con esa salsa. A medida de que vaya tomando calor ella va tomando cierta espesura. Importante en esta preparación es no dejar secar demasiado la salsa porque si no quedaría un chocsuit seco y es algo desagradable. Solamente es a dejar que tome punto la maicena para que podamos tener una salsa bien untuosa. Ahora sí quedó perfecto mi chocsuit y le voy a agregar cebollín chino picado. Este es un toque sensacional porque le da mucha frescura a la preparación y hace una armonía perfecta con todos estos sabores que tenemos aquí. Ahora sí llegó el momento más rico de todos, el momento de servir y comer. Yo lo quise acompañar con arrocito blanco para aprovechar toda esta salsita deliciosa que hicimos. Espero que te haya gustado mucho esta receta, regálame un like, suscríbete a mi canal para que sigas aprendiendo todas estas recetas que te hago con cariño semana a semana y comenta cuál es la próxima receta que quieres aprender. Hasta la próxima. ¡Gracias!